Ahora, ti maldita bruja, yo te chupaste a mi hijo, yo te chupaste a mi hijo. A ti maldita bruja, que ahora le vas a chupar, a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo. Ahora le vas a chupar, a mi mamá, me agarra la bruja, me lleve a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleve el cerrito, me sienta en sus piernas, me hará de besitos. Arumbia, me diga, me diga, me usted, cuantas de las brujitas que ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, que algo en prevención es de chuparme usted. ¡Gracias!